Las autoridades en Buga asumieron las investigaciones que les permita establecer el paradero del presunto o presuntos responsables del crimen de un hombre registrado en el municipio de San Pedro. El hecho se presentó en horas de la madrugada de este jueves donde desconocidos asesinaron a un hombre en el corregimiento de Todos los Santos. Jurisdicción del municipio de San Pedro en el centro del Valle. Se trata de José Gregorio Ibarra de 42 años. Este es el primer homicidio que se registra en esta población del centro del Valle y en el que la policía del primer distrito con sede en Buga asumió las investigaciones para esclarecerlo.